¡Hey muñequillos! Vamos a ver cómo puedes cancelar la suscripción del Club de Forna. Puedes cancelar tu suscripción del Club de Forna en cualquier momento, incluso después de cancelar la suscripción. Tu membresía seguirá estando activa hasta que termine el periodo de facturación actual. Conservarás todos los pasos de batalla, las monedas y los paquetes del Club que hayas recibido con anterioridad. El proceso para cancelar tu suscripción dependerá de la plataforma en la que te hayas suscrito al Club. A continuación, selecciona la plataforma en la que compraste la suscripción para ver los pasos a seguir para cancelarla. Las plataformas de pago disponibles están Epic en PC y Android, está PlayStation, Xbox, Switch y Samsung. Vamos a ver el primero en Epic. Para cancelar una suscripción comprada en PC o Android sigue estos pasos. Te diriges a Epic Game en Account, inicia sesión en tu cuenta de Epic Game, selecciona suscripciones a la derecha, selecciona el icono de engranaje que está en la parte superior derecha de la suscripción. Selecciona cancelar suscripción y sigue las indicaciones para cancelarla. Todos estos links los vais a tener en la caja de descripción. En PlayStation, para cancelarla tienes que dirigirte al Store de PlayStation.com, inicia sesión en PlayStation Network, haz clic en gestión de suscripciones y selecciona desactivar la renovación automática. En Xbox, para cancelar la suscripción, dirígete a Account en Microsoft.com.icom.inicia sesión en tu cuenta de Microsoft, selecciona servicios y suscripciones en la parte superior de la página, selecciona administrar junto a la página. En la descripción de la suscripción, seleccionas cancelar suscripción a la derecha, sigue las indicaciones para cancelarla. En Switch, para cancelar una suscripción, oprime el botón Home en la Switch, abre la eShop, selecciona el icono de cuenta en la parte superior derecha de la pantalla, selecciona suscripciones, busca la suscripción del club de forma en la lista y selecciona desactivar renovación automática. Y por último, en Samsung, para cancelar una suscripción comprada en un dispositivo móvil Samsung, primero en el teléfono dirígete a Galaxy Store, toca para abrir el menú, toca suscripciones, selecciona Fortnite en la lista de aplicaciones y toca cancelar. Bueno, pues estas son todas las formas para cancelar la suscripción al club de Fortnite, espero que os haya servido. Si el vídeo te ha gustado y te ha servido, deja tu like y si no estéis suscritos, pues suscribiros para seguir trayendo más vídeos como este. Gracias. 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 Gracias.